Uff, lo he pasado mal, eh. Vaya ruina. Bueno, esto está grabando ya, sí, pues ya puedo hablar. Empiezo el día 7, mi intención era hacerlo a las 5 de la mañana. Imposible madrugar más, no puede ser. Pero son las 7 y ya estoy en marcha del día, que más temprano empiezo la etapa. Esta es la número 8. Y desde ayer por la tarde estoy un poco irregular de la barriga. Y eso, que ayer bebí agua en botella durante todo el día, no bebo agua de la montaña desde antes de ayer. Así que no sé. Algo ha tenido que ser. Tampoco estoy retorciéndome, pero sí que tengo la barriga un poco tocada. Nada que me impida seguir cruzando los Pirineos, andando desde el Cabo de Iger hasta el Cap de Creuz. Esta etapa tiene 11 kilómetros y 600 metros positivos aproximadamente. Esta calcula que se puede hacer en tres horas. Así que voy a ver si no paro mucho y la puedo hacer en ese tiempo. Si es en menos, mejor. Es este de aquí, el que yo tengo que seguir. Ya empieza el bosque y ahí a mi derecha tengo del río. Ese bosque tan cerrado, lo bueno que tiene es que no entra el sol y por ahí voy fresco. Pero tengo ya ganas de ver más paisaje así, despejado. Si es un bosque de esos amplios, bien, pero eso tan cerrado. Pero no está siendo el mejor día, la verdad. También es cierto que acabo de empezar, llevo una hora y poco. Pero igual que ayer estaba súper animado, hoy no lo estoy tanto. Y me noto un poco bajo de energía. Imagino que según vaya pasando el día, eso irá cambiando. Ya me había despistado. Menos mal que ha sido poco. Y eso que ahí detrás estaban los carteles y todo. Bueno, venga. Que la mañana tiene que mejorar. Está bien. Entonces hay que cruzar por el agua, hay que mojarse los pies. Porque ahí está la otra marca. De momento no se han mojado. Pero se van a mojar. No hay otra manera. Arreglados, pies mojados. Oye, pues ahora los llevo fresquicos. Va de lujo, ¿eh? Estoy ya a muy pocos kilómetros de salir de Navarra y entrar en la provincia de Huesca. Este tramo me mola más. También hay bosque, pero no se hace de noche. Y allí, entre los árboles, está la carretera. Este último tramo de subida está siendo fuerte. La etapa prácticamente ya la tengo terminada. Me quedan menos de dos kilómetros. Pero al final, había una subida buena. Y es esta. Justo aquí acabo de salir de Navarra y de entrar en la provincia de Huesca. Venga, que voy avanzando. Aquí los carteles cambian. Ahora pasan a ser de color amarillo. Y ahí tengo. Zuriza. 400 metros. Arreglado. Ahí detrás se queda Zuriza. Etapa 8, finiquitá. Cuatro horas he tardado en llegar. Un poco menos. Y sin pararme directamente ya a por la etapa 9. Aunque tendré que parar un poco más adelante a comer. Si no, no mola. Este valle está guapísimo. Eso sí, aquí la cobertura ha desaparecido hace rato ya. Y la sombra... Ahora veremos. Etapa 9 iniciada. Otros 11 kilómetros tiene esta etapa. Y casi 800 metros positivos. Y el desnivel lo tiene acumulado todo, prácticamente todo, en la primera mitad de la etapa. La subida que me espera ahora es bonita. Se nota mucho el calor ya. Igual que se nota la marca que llevo aquí del sombrero. He parado... Mira, desde aquí se ve el refugio. Así que no he andado mucho mal, la verdad. Voy a comer ya. Y como aquí bajo hay un río... No sé, a lo mejor... Me bajo al río, busco una sombra... Hoy me está costando, eh. Me relajo un poco y luego a la tarde... Pero es que pegarme aquí... Cuatro o cinco horas sin hacer nada. Bueno... Voy a comer y ahora veré lo que hago. Tengo pan, tengo salchichón y tengo tomates cherry. Me cojo tomates cherry porque así no tengo que estar cortándolos y es más sencillo. Mola. Y en cada parada... Ahí está. Hay que aprovechar para pillar energía. Aquí están los tomates. No quedan muchos ya. Para un bocadillo. Habrá que pillar más. Este es el invento de hoy. Quiero tener la mochila ahí. Y se me va para atrás. Pues... Le meto aquí el bastón... Y arraslado. Ya no se cae. No veas si voy a hacer inventos con la placa solar. Ahora la utilizo de barrasol y mientras va cargando la batería y el teléfono móvil. Ya he comido y voy a seguir porque no puede ser que esto vaya todo el rato por esta pista. En algún momento se tiene que meter para el bosque. Voy a ver si acierto. Me acabo de pegar un pedazo de baño aquí. Que me queda nuevo. Pero hoy no había nadie para inmortalizarlo. 39 grados marcaba el gps. No puede ser. Eso se ha tenido que pasar. Empieza lo bueno. 5 kilómetros de subida y 9 kilómetros hasta el final de la etapa. Media hora llevo aquí parado. Y lo que me queda. La única sombra prácticamente que hay en toda la subida... No la voy a desaprovechar. Yo sabía que los días de calor me iban a afectar, pero no tanto. Ayer me costó y hoy me está costando más todavía. Mira que... Bueno, la primera etapa ha sido de 11 y esta también es de 11, pero... Que 11. Sobre todo estos segundos. Allí es donde estaba mirando tanto. A donde tengo que subir. Y después seguir. Venga. Un poco de crema de sol. Casi me tropiezo ahí. Y para delante, que aquí he venido a cruzar los Pirineos. No estarme sentado en una sombra. Si veo que tengo que parar otra vez, pues paro. Pero en descansar un poco, a seguir. Esto es lo que hay aquí delante. Menos mal que si me giro... Ahí hay un regalo. Pero de todas formas... Esto hay que subirlo, que no se va a subir solo. Venga, que ya queda menos. Buen refugio. Pero... Ahí sí tiene que estar fresco ahora. Esto me queda. No me lo creo. Que ya esté aquí. ¡Guau! Casi 5 horas para llegar de Zuriza aquí al Collao Este. Que ahora mismo no sé ni cómo se llama. Lo he pasado mal, eh. Vaya ruina. Bueno... Ahora ya estoy aquí. 4,7 kilómetros. La mina. De allá. De allá vengo. De muy lejos. Voy a empezar... Voy a empezar... Bueno, realmente tampoco de tan dejos, pero... Estas dos etapas... Hay que hacerlas, eh. Son cortas en distancia. Y tienen poco desnivel. Pero es que el desnivel lo tienen acumulado. Pues... Esta etapa número 9... En la primera mitad de... En la primera mitad. Y parte de esa primera mitad... Es llaneando. Así que... Bueno, pues eso. La mina. 4,7 kilómetros. Venga. Pa' abajo. Ahí está. El final de la etapa. Arreglado. Etapa 9... Sin y quita. Estoy reventadísimo. A esta etapa... La he subestimado, eh. Vaya tela. Bueno. Voy a llegar bajo. Y ahora... Os cuento. Así está el panorama. La placa, como siempre, cargando. Las moscas ahí, mirando si funciona. El GPS por aquí. La mochila llena de pan. Los calcetines sequeándose. Los otros calcetines con las zapatillas. Que van de lujo. El agua. El agua. Aquí la toalla de mantel. Pan. Salchichón. De todo. Y así es como estoy yo. Más a gusto que nada. Ahora no... Si intento morder... Me caigo para atrás. Y en terminar de comer... Bueno, estoy ya en la cena. Me voy a ir al agua. Por lo menos, esta ruta tiene bastante agua. Menos mal, porque si no... Tendría que llamar ya a que viniesen a por mí y que me llevasen para casa. Segundo baño del día. Hecho. Que a gusto que me he quedado. Ahora solo queda dormir. Ya me he montado la casa y estoy aquí mirando los mapas de la etapa de mañana y la de pasado. La 10 y la 11. Pero primero vamos a hablar de la 7 y de la 8. Me han salido hoy en mi GPS 27 kilómetros y 1400. Pero se suponía que entre las dos etapas eran 22 kilómetros y medio y 1300. Por eso siempre digo que los números que digo son aproximados. Porque en los mapas pone una cosa. En los carteles que hay por aquí pone otra cosa. Y el GPS me marca una diferente. Entonces, pues esos son los números totales de hoy. He hecho las dos etapas completas. Se supone que eran 22 kilómetros y medio. Pero a mí me han salido 27. Y de desnivel 1400. 100 más de lo que ponía en el mapa. Y ya puedo sumar la etapa 8 y la etapa 9 al total desde que empecé en el Cabo de Iger. Voy a mirar los números porque la memoria no me da para tanto. En 9 etapas, 179,1 kilómetros y 7.270 metros positivos. Empecé en el Cabo de Iger hace ya 7 días y ahora mismo voy por la mina. Y a descansar ya. Y mañana más. Mañana etapa 10 ya. Número redondo. Pasamos a dos cifras. Desde la mina hasta el refugio de Lizara. Pero eso será mañana. Mañana más. Nos vemos grabando ya en la etapa 10. El día 8. Cruzando los Pirineos. Andando. De punta a punta. Adiós. Días. Días. Todas. Un placer. Tres. Tei. Tres. 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 Gracias por ver el video